También de todo lo sucedido con la declaración de Gavazo, el Senado que no llegó a votar las veñas, esos militares que estuvieron en ese tribunal de honor, pero también de las declaraciones de Feola lo vamos a analizar con Rafael Michelini, senador del Frente Amplio. Buenos días, Michelini, gracias por recibirnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Rafael, bueno, antes que nada hablar de lo que veníamos diciendo, ¿no? De las declaraciones de Feola, ¿qué te parecieron? Primero que nada que a Feola le tiraron un hierro caliente. Es la primera cosa. Él era el último de los generales que podía pensar que iba a ser comandante en jefe. Segundo, el presidente de la República saca a los generales, que después, bueno, vergonzosamente no se consiguieron los votos acá en el Senado, por parte de la oposición, saca a seis generales. Y tercero, que el tema ya en Uruguay no se trata de la tortura, que es lo que está removiendo a todo el ejército. De lo que se trata es que, además de hacer tortura sistemática y por lo tanto había personas fallecidas que no aguantaban la tortura, ahora nos estamos enterando que mataban sistemáticamente. Mataron a la madre de Macarena Gelman, la actual diputada, mataron a Elena Quinteros, mataron a Julio Castro, mataron a Trabal también, mataron a Gutiérrez Ruiz y a Salmar Michelini, a Rosario Barredo y a Willy Huaylor. Y lo peor de todo es que mataron una fosa común, que esa fue la Operación Zanahoria, mataron a los 18, 19 uruguayos que trajeron de la Argentina. Lo hicieron tipo nazis. De esto algunos militares se están enterando porque el propio Gavazo y su barra se lo habían escondido. Le habían dicho que habían salvado uruguayos y que habían glorificado al ejército. Ahora se les está moviendo el piso. Entonces a Feola, de parte mía, le vamos a dar algunas semanas más, algunos meses más, para que pueda pisar sobre seguro y empiece a actuar dando la información correspondiente, atendiendo los pedidos de los familiares y procesando que el ejército uruguayo ya no es un tema de torturas y de personas desaparecidas porque se les murieron en la tortura, como sí lo dice Silveira, si con Gavazo eran 25 y sin Gavazo eran más de 100. Ahora, Michelini, si no lo hace esto... No estará a la altura de las circunstancias. ¿Y entonces? Si no está una persona que es comandante en jefe a la altura de las circunstancias, vendrá otro a estar a la altura de las circunstancias. No se puede tener un ejército que defienda al pueblo uruguayo contra lo que pueden ser conflictos, ataques o amenazas de extranjeros y oculte que en vez de defender al pueblo uruguayo le hizo delitos de lesa humanidad y crímenes de esa verdad. Ahora eso lo dicen Bayardi y Vázquez también, que vendrá otro si no lo cumple. No lo entendí. Bayardi y Vázquez también dicen eso que estás comentando, que si no en unas semanas no se ve todo este trabajo, ¿también vendrá otro? Lo digo yo, Rafael Michelini. No, no, no. Bayardi habla por sí y el presidente habla por sí. Feola tiene unas semanas, unos meses para actuar como tiene que actuar. Y a partir de ahí, si no, vendrá otro comandante en jefe. Pero como legislador, Rafael, ¿vas a encarar, digamos, si no notas ese cambio en las acciones del comandante jefe del ejército, como integrante de la fuerza de gobierno, como senador de la república, encarar algún tipo de acción para que de alguna manera se encauce esto que estás diciendo? Yo soy muy cuidadoso con las palabras. Cuando digo que Feola tiene unas semanas, tiene unos meses para encauzar, él tiene unas semanas y unos meses para encauzar y estar a la altura de las circunstancias. Si no está a la altura de las circunstancias, estará otro. Estará otro que asumirá ese hierro caliente que hablabas al principio, ¿no? ¿Quién es el responsable de que a Feola le haya caído ese hierro caliente? Responsable es que nos estamos enterando todos que el ejército uruguayo hizo matanzas masivas en fosas comunes como hacían los nazis. Esto no nos entraba en la cabeza. Cuando murió Julio Castro, todos pensamos que por su edad le habían pegado una piña, un plantón, un poco de picana y su corazón o su edad o sus enfermedades no había resistido esos tormentos. Bueno, nos enteramos que lo habían matado. Después supimos, sabemos que mataron a Elena Quinteros y que el responsable incluso terminó también siendo el ex canciller Juan Carlos Blanco. Nos enteramos que mataron a María Claudia García Irubeta Goyena, la madre de Macarena Gelman. También los asesinatos en la Argentina, con Gutiérrez Ruiz y Selman Michelini. Y ahora sabemos que la operación Zanahoria se hizo no para ocultar los restos de los desaparecidos, sino para ocultar la muerte en fosa común que se hizo tipo los nazis. Entonces acá hay un cambio de calidad en la situación. No estamos hablando de personas que hacían torturas para encontrar una información. Todo aberrante, pero ellos le daban la justificación que de esa forma no terminaban, entre comillas, con la seducción. Ahora nos estamos enterando que mataban a sangre fría. Es más, los que trajeron de Buenos Aires, los que trajeron de Buenos Aires los mataron para ocultar que se habían quedado con el dinero de ellos. Entonces es peor el asunto todavía. Y Vázquez no leyó todo eso, porque la oposición parte de lo que no quiso votar las veñas en el Senado es porque dijeron que Vázquez sabía y lo ocultó. O Vázquez alguien no se lo dijo. La oposición da excusas, excusas y excusas. Cuando viene el Senado, tú tenés que decidir contigo mismo si esos generales se tienen que quedar o no. Si se tienen que quedar vota las veñas y si no se tienen que quedar, entonces no vota las veñas y está siendo cómplice de eso. Después, si Vázquez actuó mal, se puede hacer un juicio político. Lo que no se puede decir es, como Vázquez no lo hizo, como Vázquez leyó y actuó de mala manera, entonces yo, Senador de la República, actúo de la misma manera que critico. Pero no, tú votás, tú sos responsable y tú actuás. No debería haberse discutido eso, que fue lo que no se discutió, porque en definitiva todos esos crímenes abarrantes que usted recién fue enumerando, fueron los que en el Tribunal de Honor se trataron y los propios militares entendieron que eso no era un deshonor para el Ejército. Eso fue lo que homologó Vázquez, sin que hubiera ninguna consecuencia en presidencia. Entonces, eso no se discutió en el Parlamento. No, Vázquez homologó los fallos. La lectura de las actas... Bueno, los fallos homologó los fallos. Atrás de esos fallos hay una acta que él debería haber leído o alguien en presidencia tendría que haber leído. Yo lo dije, que no lo protegieron. Yo lo dije, que hay una pieza de presidencia que no actuó como tenía que actuar. Ahora, ¿estos generales se tenían que quedar o se tenían que ir? Cuando usted habla, o alguno de los senadores, Mieres, Heber, Larrañaga, cuando hablan con sus hijos, le dicen, no, estos generales se tenían que ir, pero como Vázquez no leyó las actas, no actuó como tenía que actuar, que fue encontrar que no hubo un deshonor en todos esos crímenes que cometieron sus camaradas y sus colegas. Exacto. Es lo que yo digo. Esas personas tenían que estar fuera del Ejército. Si están, si ellos son responsables, tienen que estar fuera del Ejército y la oposición debió votar esas veñas. Si después la responsabilidad llegaba más alto, fenómeno, lo acompañaríamos con todo gusto. Y si se cree que tenía que hacerse una investigación en presidencia, se haría una investigación en presidencia. Lo que no puede hacerse es no votar las veñas, porque ahí está siendo cómplice de esos hechos. Rafael Michelini, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Buena jornada. Recordamos hoy, a partir de las 19 horas, en River y Jackson sale entonces la marcha del silencio hacia Plaza Libertad, también en 7 localidades de Uruguay, en Argentina, se va a hacer en Buenos Aires, también en París, en Santiago de Chile y en Madrid. Y a las 19 horas, en paralelo, la pantalla del INPO frente a la Intendencia, se van a emitir las fotografías y los nombres de los detenidos desaparecidos en nuestro país. Ahora hablemos de otros temas.